¿Qué es el sindicato de Buenos Aires? ¿Qué es el sindicato de Buenos Aires y las manifestaciones y demás? Son el proceso lógico que había que esperar en una privatización de este tipo que obviamente toca intereses muy grandes. Yo diría que incluso son menos de los que a lo mejor se esperaban, pero porque ya se sabe que esto está definido, que la oferta ha sido buena, que ha habido 5 ofertas por las dos áreas y que esta licitación, desde el punto de vista internacional, está siendo mirada con mucho respeto, tanto por el pliego como fue confeccionado, como por el hecho de que consiguió generar el interés de grupos internacionales muy fuertes y al mismo tiempo permitir la participación de grupos argentinos que van a estar trabajando en el negocio de telecomunicaciones. El sindicato de Buenos Aires pide que se homologue un salario, ¿esto es así? ¿Es falta de ustedes del Ministerio de Trabajo o hay algún otro detalle de por medio? Bueno, no, la homologación corresponde al Ministerio de Trabajo, pero yo creo que el sindicato de Buenos Aires está haciendo una mezcla de distintas cosas, mezcla reclamos salariales que la empresa jamás otorgó con homologaciones de determinadas cláusulas que el Ministerio de Trabajo no quiere homologar, porque eso hace la política salarial en general. Creo que ya la respuesta del Ministerio es bien clara, ¿no? El paro ha sido declarado ilegal y cualquier acción que en este momento se tome considerando el paro ilegal va a obtener por parte de la empresa la máxima sanción. Gracias por ver el video.